¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir ahora con otro capítulo de CubeScape. En esta ocasión el capítulo se llama Arles. Y por las imágenes que vi, por el icono de la aplicación, parece que es como referente a las pinturas de Van Gogh. Así que pues esto es lo que sé. Aquí nos da la fecha, octubre de 1888, y dice, ¿qué recuerdo? Bueno, aquí como siempre vamos a ver qué hay en la habitación. De momento está una cama, hay como cuatro cuadros, una puerta, de este lado hay una mesa, un mueble, unas flores, ¿ok? Aquí hay otra puerta, un taburete, una toalla, parece ser. Y aquí, supongo que esta cama es esta misma cama, pero se ve en las dos pantallas, así que estaría la cama, unas chaquetas, más cuadros, una ventana y otra mesa. Y en el techo, miren, aquí estoy viendo esto, pero esto no lo puedo tocar, al menos no de momento. Así que pues nada, vamos a empezar, por ejemplo, con los cuadros. Tal, bueno, seguramente sí estarán incompletos, y habrá que buscar las piezas que faltan. Mira, por ejemplo, aquí, un fragmento de pintura, sí. Entonces esto lo colocaríamos aquí, ¿no? Y hay que completarlo. Supongo que aquí son cuatro, y acá vendrán seis. Entonces, bueno, eso está ahí. Aquí, pues nada, aquí no sé qué hacer, la verdad. Supongo que, a ver, tal vez podría ser como como esos dibujos que te dicen el número uno de color azul, el número dos color verde, algo así, pero con las letras que hay aquí. Y, por ejemplo, la G, o bueno, por ejemplo, estos de aquí que, la verdad no sé cuáles, serían este, ¿no? Por ejemplo, este círculo que sea de color azul, como el de la puerta. Supongo yo que será así. Y este trapo, pues no se puede coger. Entonces ahora de este lado, hay botellas, pero no sé qué... O sea, no puedo hacer nada, aunque parece que puedo quitar esto. A ver. Lo estoy moviendo. Ok, sí, mira, por ejemplo, aquí descubrimos que esta letra, esta como D, es verde. Ok. Y en la cama... Uy, mira. Tenemos aquí botella de absenta. Mira, aquí está otra letra oculta. Ok. El sombrero lo puedo coger, ¿vale? Uy, ¿vieron? Como que cayó algo de ahí. Creo que eso es todo lo que podía hacer aquí. Aquí... Supongo que será como tiempo de combinaciones, ¿no? Tendremos que sacar algo de todo esto. Ah, mira, sí, de hecho se cayó esta llave. Llave pequeña. A ver, en esta mesa tenemos... A ver, en esta mesa tenemos... Un pincel. Ok. Un cepillo. Ok, tenemos eso también. Y esto parece lo de la foto, ¿no? El grande, las tres botellas y el vaso. Aquí están las tres, ¿vale? Entonces, después de esto... En el taburete no puedo hacer nada. Uy, ¿esto lo puedo abrir? Pues sí. Uy, se guardó esto. ¿Vieron que se movió un señor que estaba ahí como en una barca? Se movió. Y se salió la estrella, que es como que se guarda el progreso, pero... Creo que no puedo hacer nada todavía. Aquí está este señor otra vez, ¿ok? Tenemos otro fragmento de pintura, ¿ok? Vamos a colocarlo. Ese es de esta pintura. Y esto creo que iría por aquí, ¿ok? Nos faltan tres y dos. Con el señor no puedo interactuar nada. Bueno, antes de usar los objetos, voy a ver las demás vistas. Mira, creo que aquí hay otro fragmento, ¿ok? Ok, eso era otro fragmento. Y aquí... Mira, aquí está esto, esto. Una taza. Ahí parece que se puede... Como que está manchado, ¿no? Esto no está abierto. Mira, otro fragmento. Un cubo de azúcar, ¿ok? Uy, esto seguramente será para una combinación después. A ver, vamos a colocar primero... Los fragmentos. Este iría aquí. Y este iría por acá, ¿vale? Y los otros dos son de esta. Entonces esta ya la completamos. Vale. Esta y esta, ¿ok? Se completa. ¿Y ahora qué? Uy, mira, si lo toco levanta las cejas. El bigote. Uy, ¿y esto? A ver, uy, Dios mío. Le quitamos el cerebro y nos dieron... Uy, no. Nos dieron un girasol. A ver, supongo que el girasol... Lo puedo poner aquí. Vale. Y ahora... Tendré que levantarlo. Supongo que tendré que hacer que todas las flores estén... Abajo. A ver, ¿cómo hacemos esto? Así. Ah, mira, perfecto. Y salió otra llave. Vale. Y supongo que terminamos ya con el girasol. A ver, entonces tenemos dos llaves. Lo primero. Vamos a... A ver, ¿serán de aquí? Ok, esta abre este lugar. Y ahí nos da una botella de vino. Y esta abre este lugar y nos da un cuchillo. Y ahí parece que hay dos puntos, ¿no? Dos puntos negros. Pero... No me deja interactuar con ellos. A ver, aquí parece que... O sea, está esto como manchado. Esto se podrá como raspar o algo así. Con el cuchillo no. Con esto... Ah, vale. Esto es para aquí. Ok. Y ahora nos dieron una cuchara para absenta. Absenta. Supongo que el cepillo ya no sirve. Entonces lo voy a descartar. Y ok, tenemos un cuchillo. Botella de vino. Botella de absenta. Una jarra de agua. Que no sé para qué servirán, la verdad. Ya no tenemos otra llave. Eso es cierto. Aquí ya no puedo interactuar. Está este hombre acá. Pero a ver, claro. Nosotros tenemos botella de absenta. Y cuchara para absenta. ¿Y cómo utilizamos esto? A ver. Las botellas, el vaso y todo esto tienen líneas. Pero no todas las líneas son iguales. Supongo que eso significará algo, ¿no? Tal vez las líneas horizontales... Es que está vacío. Uy, ¿qué estoy haciendo? Ok. A ver. Ah, es que tengo seleccionada la botella, claro. ¿Y les puedo llenar vino? Ok, ok, ok. Y la... La cuchara... O el azúcar, esto no... No tengo idea para qué servirá, ¿eh? El cepillo no lo hemos usado. El pincel, quiero decir. A este señor no le puedo dar esto, ni esto. El vino tampoco. Tampoco... Uy, le dimos un cuchillo. A ver. Uy, se cortó la... Ah, claro, como Van Gogh, ¿no? ¿Y ahora te doy sombrero para que te cubras? No, parece que no. Pues nos devolvió el cuchillo, así que tal vez lo podremos utilizar para algo después. Aquí esta copa supongo que también servirá para llenarla con estas dos. Pero, ¿y lo demás? Uy, mira. Eso entró ahí. Cuchara con absenta... Para absenta. Ok, entonces... Puedo poner absenta. ¿Y esto en qué me ayuda? Ahí sigue la cuchara. El pincel. La oreja. Ah, mira. El azúcar va aquí. Y ahora le echo absenta. Ok, sí. Se guardó. Y si le sigo echando, sale algo de ahí dentro. Ok. Vale, esto es pintura. El fragmento que nos falta. Entonces, este lugar, digamos, ya está completo. Vamos a colocar la pintura. Uy, este señor nos va a dar una llave, ¿vale? ¿Y con él ya no puedo interactuar? ¿Le puedo dar el sombrero? No. Ok. Y esta llave será de la puerta, supongo yo. Ok, sí. Uy, este señor. Mi amigo Paul. ¿Qué hago? ¿Te doy un sombrero? Ok. Y deja caer una paleta. Ok, es para pintar, ¿no? Supongo la paleta. Uy, se fue. Ahora ya... O sea, Paul solo podía interactuar de esa forma. A ver, de alguna forma tendremos que... Descifrar este código. Y aquí... ¿No parece esto una oreja? Uy, sí que era una oreja. A ver, ¿qué nos queda? Esto no lo hemos usado. La absenta... No estoy seguro si ya... Ya vale. Y a ver, de momento el cuchillo y el cepillo ya los ocupamos. Yo creo que el objetivo de esto es pintar este cuadro, ¿saben? Entonces tal vez podría tocar la paleta con los colores. Por ejemplo... Claro, esta puerta no está abierta. Se debe de poder abrir. Ok, pero no. Yo suponía... Que podríamos combinar la paleta con el... O sea, yo tocando el color... Se pondría el color que está en la paleta, pero parece que no. A ver, entonces... Este señor ya no... No hace nada más, la verdad. Y a ver, nos queda esa combinación... Que creo yo es una combinación... Y tenemos esto. Mira, aquí... Esta es esta de aquí, ¿no? La de en medio. Y esa tiene líneas verticales. La botella larga tiene líneas horizontales. Y la botella corta tiene líneas diagonales. ¿Pero qué significa eso? Claro. En esta pantalla yo creo que ya hicimos todo lo que podíamos hacer. Aquí, pues claro, nos falta todavía descubrir... Lo que hay en la puerta. Porque no me puedo ni siquiera acercar. Aquí... De hecho es lo que creo que tenemos que hacer. Aquí estaba su amigo Paul. Y ya se fue, entonces eso no importa. Supongo que tendremos que descubrir este... El código de esta pintura. O sea, pintura de las botellas. Y claro, a ver... Podemos llenarlas con vino... O con absenta. Pero tendría que tener algún sentido. Entonces... A ver... Si en teoría... Voy a anotarlo. Está el grande... Con horizontales. Luego hay tres botellas. La primera tiene verticales. La segunda tiene horizontales. Y la tercera tiene diagonales. Además del vaso... Que tiene diagonales también. Ok. Entonces... Esto ya lo vimos. Quizá... A ver... Quizá las horizontales... Pueden ser con vino. Que sería esta de aquí. Y esta de aquí. Las de la absenta... Podrían ser las verticales. O bueno... Los diagonales. Así. No. No pasa nada. Con la pintura. Y con esta de acá. No. Entonces... A ver... Otra combinación. Antes puse vino aquí. Entonces... Ahora el vino podría ir... Por ejemplo... Aquí. Y la absenta... Aquí. No puedo interactuar con la oreja. Ni con nada. ¿Puedo cortar la oreja? No. Ni cepillar... Ni... Ni nada. Así... A ver... Como tampoco salió la estrella... Supongo que... Tampoco lo hicimos bien. Entonces... A ver... Quitamos esto. Otra opción... Podría ser que el... Que el vino esté... Aquí en la vertical. Y la absenta aquí. No. Parece que no. Otra opción. El vino aquí. Y la absenta en estas dos. Pues no. Parece que no. Aquí no puedo interactuar con esto. Ni con nada. En verdad. A ver... Entonces... Ya probamos el vino... En todas las... Las combinaciones posibles. Ya lo pusimos... A ver... Ya lo pusimos tanto en esta... Con esta... Y combinamos la absenta... En estas dos. No pasó nada. Ok. En esta de aquí. No pasó nada. Ahora el vino también ya lo colocamos... En esta de aquí. Aquí no pasa nada. Aquí tampoco. Ok. Y ya pusimos el vino... Aquí. Y lo combinamos con la absenta... Aquí. Ok. Y aquí también. Y tampoco pasa nada. Entonces... El vino ya se ha probado en todas las combinaciones. La absenta... Nos faltaría... A ver... Probarla en... En los otros lugares que pueda ir. Claro. Aquí y aquí. Con el vino aquí. No pasó nada. La absenta... Aquí. Con el vino... No. Esperen. 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 Aquí. Y con el vino aquí. Tampoco pasa nada. De momento. Y ahora nos quedarían... A ver... La absenta aquí. El vino. Tampoco parece que pasa nada. La absenta ahí. El vino acá. No. Ok. Y la absenta... Ya solo nos queda una combinación. Que sería... Esta. El vino aquí. No. Pues tampoco pasa nada aquí. Y el vino acá. No. No puedo coger sangre. No puedo... Por ejemplo con la paleta sangre. No. A ver. ¿Qué podría... Eh... Claro. Hacernos falta. Tal vez... A ver. Es que esto... Ya lo vimos. O... A ver. A ver. A ver. ¿No será que se puede llenar también con... Esto? ¿Con agua aquí? Ok. Pues si se puede. O sea, esta es la combinación. Literalmente. Eh... Pues sí. No sé qué pasó la verdad. Pero sí. Se pueden llenar con agua y esto es... Ok. Ahora podemos ver la oreja. Eh... Más de cerca. Ok. Mira. Aquí hay un... Un signo de... Pregunta. Una pistola. Y aquí hay dos puertas. Ok. ¿Qué es esto? Eh... ¿Qué hay que hacer aquí? Balancear la... Uy. Espera, espera, espera. ¿Esto se abrió? ¿Y estamos nosotros acá? Ok. A ver, supongo que eso no es lo que toca hacer. Tendremos que resolver lo que está acá. Pero... Eh... A ver. Si se supone que estamos en una oreja. En la oreja hay huesos. Un hueso es el yunque. Otro es el martillo. Pero no me acuerdo cuál es el otro. Esto no parece ser... O sea, no sé si... Eso tiene algún... Ah, olvídalo. O sea, tambor es igual a uno. Martillo es igual a tres. Ok, a ver, a ver, a ver, a ver, voy a anotar esto también. Si el tambor es igual a uno. El martillo es igual a tres. El martillo es igual a tres. Tenemos que descubrir cuánto vale la trompeta. La otra cosa que parece como... Con lo que te subes a un caballo. La especie de concha, supongo que es la grande. Y el yunque. Ok, a ver. Sabemos que el tambor es igual a uno. Y que el martillo es igual a tres. A ver si pongo esto. ¿No se equilibran? No. Si quito el tambor... A ver, parece que no están equilibrados del todo, eh. Ok, no. A ver, entonces el martillo es igual a tres. Con esto no se equilibra, evidentemente. Y tambor es igual a uno. A ver, la verdad... O sea, parece que sí que se equilibran. A ver, voy a tratar de dictar los dos al mismo tiempo. O sea, es que tal vez esta cosa también vale tres. Una suposición, ¿no? Esto vale tres. Podría llegar a ser ok. Entonces, si esto vale tres y esto vale uno. Se equilibran con esta cosa grande. Y esto valdría cuatro. Ok. El yunque lo sobrepasa. Y se iguala con el... Con el martillo. Entonces son cuatro más tres. El yunque sería siete. Y la trompetilla... Se iguala con esto, así que la trompetilla vale uno. A ver. La trompet... La trompet... La trompetilla... Sí, la trompetilla vale uno. Esta cosa valdría tres. Esto vale cuatro. A ver, por favor. Dos, tres, cuatro. Y esto vale siete. No. Tal vez esto vale dos. Dos. No, tampoco. A ver, estamos de acuerdo en que esto y esto son iguales, ¿no? O sea... Nosotros conocemos este, este... Y la trompetilla que vale uno. Ok. Aquí habría cuatro. Esto sí lo tenemos ya muy claro. Y después de esto... Ah, mira. Tal vez vale cuatro. O sea, tal vez no vale tres y vale cuatro esto. Entonces, si esto vale cuatro, quedamos que... Se igualaría con esto. Pero ahí no parece tan igualado. Entonces... Con este sí. Este valdría cinco, entonces. Y este con este eran igual a este, ¿verdad? Sí, entonces el yunque tampoco valdría siete. Valdría tres y cinco, ocho. A ver, entonces la clave debería ser uno. Cuatro. Cuatro, por favor. Por aquí cinco. Y acá ocho. Dos. Cuatro, ok. A ver. Es difícil darle, ¿eh? No quiere. Vale, esta sí era la clave. Ok, a ver, miren. Son dos habitaciones iguales, pero la que abrimos es oscura. No veo nada diferente aquí, la verdad. Salvo que... Aquí está... Ok. ¿Y qué hago ahora? A ver, aquí es exactamente lo mismo que antes. ¿Le disparo a esa cosa? Uy, se puso la pistola enfrente de él. ¿Y si lo toco otra vez? Ok, explotó. Bueno, a ver, explotó. Quiero decir, se pegó un tiro, ¿no? Y dejó un cubo. Tenemos el cubo blanco ahora. ¿Y qué hago yo con el cubo blanco ahora? ¿Lo tiro a la ventana? No. Ah, tal vez va aquí. Ok, sí, ahí va. Pero faltará el cubo negro, entonces. A ver, aquí seguimos sin poder hacer nada. O sea, en verdad es la misma habitación. Tal vez tengo que volver a la primera para ir por el cubo negro. A ver, acá. No, aquí ya no sale el señor que salía antes. Y aquí... Pues sí, sin poder hacer nada, en verdad. Y me extraña este símbolo de interrogación. Pero... A ver, supongo que lo que tendremos que hacer está aquí. Aquí ya no hay nada diferente. No puedo coger los colores como me imaginaba. Y a ver, en teoría, esto ya lo utilizamos. Y nos queda esto nada más, ¿no? Tal vez la puerta por donde estaba mi compañero. No, en el techo... No veo nada... Nada extraño, la verdad. A ver, en verdad, en esta pantalla, digámoslo así, yo creo que ya está todo completo. Con el cubo... Con el cubo... En esta dijimos que ya está todo. Aquí también. Y a ver, si en teoría este cuadro nos decía algo, aquí también nos tiene que decir algo. Pero mi teoría de que cogiendo la tabla de pintar la paleta y vamos a coger dos colores no funcionó. Oh, ok, vale. Se podía poner ahí. A ver, entonces... Esto quedamos que era azul. Y ese azul sería... Bueno, de hecho este no está. Seguramente sea el de en medio, el central. A ver, en la cama, el amarillo era el que parece LN. LN. Ah, mira qué bien, yo lo pinto todo. Vale. ¿Es el único LN? Sí. Luego, en el techo estaba esto que parece una Q y una L. O sea, el techo es una azul. En plan, el azul de la pared. Q y L, ok. Que es, digamos, el cielo. A ver, por favor, complétate. Yo no puedo estar pintando todo. A ver. Esto así. ¿No? A ver, vamos, vamos, por favor. Luego, ¿dónde más había? En la mesa, ¿verdad? En la mesilla donde quitamos con la... Vale, se pintó. Ok. En la mesilla, aquí, la G es azul, pero un azul más fuerte, más potente. Este de aquí. O sea, esto. Vale. Luego, el de hasta abajo era el del mueble de lado, es un verde, ¿vale? Es el verde como azulado, ¿no? Ok, sí. El verde como azulado. Que sí que es este, ¿vale? Ok, lo pintamos. Luego, en la toalla había otro. La W. La toalla es blanca. Sería este de aquí. Ok, a ver, prisa. Vale, se pintó. ¿Qué nos queda? El CL. Bueno, lo que parece es CL. ¿Dónde estaba el CL? En el techo era la Q. Es decir, el techo ya lo pintamos, de hecho. Este yo creo que será el hexágono del centro. Así que es, a ver, en teoría es ese, ¿no? O no. Es que es un azul, pero más fuerte que el azul de la G. Sí, es más fuerte que el de la G, pero no hay ningún azul más fuerte. Entonces, tal vez podría ser negro. Pero, ¿dónde estaba el CL? Aquí no está. Ah, tal vez dentro del cajón. No. Aquí estaba la G. Aquí no hay nada. ¿Dónde estaba CL? ¿Alguien me lo puede explicar? Aquí ya no puedo salir, no puedo hacer nada. Ah, no, el CL. Claro, soy tonto. Está aquí. CL es verde. Este verde más fuerte. Vale, se pinta. Y viendo que... A ver, nos queda solo el morado, el naranja y el negro, pero yo supongo que va a ser el negro esto. Ok, y se puso... O sea, ¿vieron que como que parpadeó la pantalla? Ah, claro, nos dieron el otro cubo. Ok, entonces lo colocamos y esto se abre. Y salimos. Vale, completamos el juego. Uy, qué estrés, ¿eh? Este fue más difícil que los demás con lo de las botellas. Bueno, por menso, ¿verdad? Porque no vi, en verdad, bien todo lo que había. Pero pues nada, completamos este juego. Y... A ver, aquí en verdad no pasó nada tan escalofriante como en el juego pasado de la anciana. Pero vaya, ¿eh? Vaya, vaya. Pues nada, lo dejamos aquí y nos veríamos en el siguiente que... La verdad no tengo idea de qué va a ser. Estuve unos días ocupado, así que no me acuerdo ni siquiera qué es lo que sigue grabar. Pero ya, ya iremos viendo. Así que nada, hasta luego. ¡Viva! 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 ¡Viva!